Yo hasta el día de hoy no he tenido todavía el informe oficial de peritaje, que básicamente corre por cuenta de bomberos. Si bien hay un informe preliminar respecto de que habría sido un hecho a partir de una deficiencia eléctrica, bueno, lo que ustedes conocen, tampoco tenemos los detalles. Y lo propio respecto de la decisión que se tomó en su momento, que se sigue un protocolo que tanto bomberos como policía y como defensa civil se trabaja siempre en conjunto con estas cuestiones. De hecho hoy hay un simulacro conjunto en Ingeniero White que tiene que ver con el plan Aprey y los procesos. Digamos, ahí no hay intervención de la parte política, por así decir, del municipio. Yo no estaba en Bahía, pero sí estuve en contacto con la gente de Adif, que en definitiva lo que tenemos que tener en cuenta que son instalaciones y terrenos ferroviarios, que son los que tienen que tomar la última decisión sobre lo que vendrá. Y respecto de los vecinos, hoy mismo nosotros tenemos una reunión con ellos para explicar bien cuál es la situación de todas las cosas que se han dicho en estos días, que muchas son absolutamente inexactas. Y después, bueno, siempre aparecen estos casos. Entonces, pasó lo mismo con el temporal, que digamos, hay siempre mucha gente que opina, algunas sin conocimiento técnico, esto es así. A mí me gustaría que aquellos que dicen que fue un atentado, le digan a los bomberos y demás los detalles de qué pruebas tienen de que fue un atentado. Sería lamentable que haya sido un atentado y por eso se ha hecho la denuncia pertinente para que se investigue también. Entendente, más allá de las causas, ¿qué va a pasar ahora teniendo en cuenta que eso era muy utilizado con muchas actividades? Entonces, ¿qué se puede hacer desde el municipio como para dar una solución a quienes utilizaban ese lugar? A ver, lo que diga que es claro que no son instalaciones municipales, con lo cual la decisión la tiene que tomar a DIF o Trenes Argentinos, que en definitiva ellos estamos en contacto siempre y ya les manifestamos que la decisión que tomen respecto del futuro va a contar con nuestra colaboración. Hasta ahí, nosotros estamos dispuestos a colaborar porque en definitiva, esas instalaciones o digamos la cesión a la sociedad de fomento, a la murga y demás se había hecho con intervención del municipio, con lo cual nosotros estamos para trabajar y además ahora, si se reconstruye o no se reconstruye, qué utilización se le da al predio, eso no es responsabilidad del municipio. Entendente, si no son instalaciones municipales, ¿por qué el municipio tomó la determinación que tomó? No, porque la toma, como ya les dije, como pasó en el temporal y demás, acá hay un protocolo donde se privilegia básicamente la seguridad de las personas. Entonces, bomberos y defensa civil básicamente recibieron o constataron la gravedad de la situación y el riesgo que podía haber y tomaron determinaciones como lo toman en cualquier otro episodio, con información a quienes son los propietarios. Antes que pase algo, digamos, se privilegia las personas. Insisto, el mismo procedimiento que se explicó en el temporal. Ahora hay que determinar básicamente, fehacientemente, si esto fue un problema eléctrico, como dice la primera pericia, o hay posibilidad que haya sido intencional, que sería muy lamentable.